¿Quién les iba a contarse en un vídeo? Ah, bueno, Gala entiendo que continúa con Mauricio, Karen Dukenweiler decidió dar un paso al costado porque no querían que la vincularan en nada de esto en nada, o sea, ella no quería verse expuesta, de hecho, por eso es que después cuando le preguntan en Mega si era verdad que ella había ido a limpiarle el departamento a Mauricio Pinilla ella como que se ríe, lo deja un poco en la broma y dice, no, yo le regalo una escoda y una pala nomada claro, trata de enmarcarse porque no quiere tener problemas con Gisela acuérdense que Gisela le echaba la culpa, digamos a Karen Dukenweiler y al equipo de Fuenfinde de que supuestamente habían aleonado a Mauricio Pinilla para dejar a Gisela Gallardo, o sea, en el fondo claro, no culpa al equipo ni a la Karen de la ruptura, lo que ella culpa es que por los consejos que le habían dado en este equipo y Karen Dukenweiler como que él finalmente aleona y le pone un fin ¿Qué es lo que el equipo le decía? Yo hablé con parte del equipo y me dicen que lo que ellos siempre le decían es como, Mauricio date cuenta que estás en una relación tóxica esto no es el amor el matrimonio no es que te hagan escándalos, no es que te hagan esto, que te hagan lo otro porque entiendo que Gisela lo celaba mucho y le hacía escándalos con eso que le puso GPS en la zapatilla en el fondo para saber cómo lo que hacía este hombre es tanto así que me contaron ahora que la Gisela tenía un tablet y en el tablet lo tenía conectado al whatsapp de Mauricio como yo, pues no sé por qué tengo conectado mi celular con el computador entonces, cuando Mauricio obviamente no veía la Gisela tenía acceso al whatsapp de Mauricio y por eso se enteraba de todas las patrallas que hacía Mauricio o sea, ella tenía clarísimo con quién se acostaba, cuándo se acostaba y cómo lo hacía o sea, pero lo tenía súper claro si el problema ahora, más allá de la infidelidad es que el video que les llegó a ellos como familia era muy fuerte entonces, por eso ella se descontroló tanto porque siempre supo que su marido la borreaba o sea, es una historia de nunca acabar y de hecho hablé con cercanos a la Gisela y me decían que claro, que ella tenía clarísimo y que sabía que Mauricio la engañaba porque tenía copia del whatsapp y que veía todas las conversaciones las fotos que él le mandaba a las chiquillas ahí de sus partes íntimas las chiquillas también que le mandaban le mandaban cositas, ¿me entiendes? entonces, bueno